Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que estuvo detrás de esto, a todos mis amigos que estuvieron permanentemente detrás, que se entienda perfectamente que esto fue un secuestro, no fue otra cosa diferente de un secuestro. Quiero agradecer a todas las fuerzas de seguridad, a todos los que trabajaron, especialmente el nombre de una persona que fue la que yo tenía más contacto, que es el oficial Muñoz.